Y quiero saludar a los amigos de Hiperplac, que lindo, me encanta, eh. Abrazolando a los amigos de Hiperplac, el tipo tenía amigos en todos lados. Hiperplac, Intendente Maciel 242, esquina Viasi, teléfono 3534 225741 en Villa María, Córdoba. Placa de melaminas, MDF, cortes, amoblamientos a medida, proyectos de arquitectura, accesorios, carpintería y pinturas. Marcas como Maciza y Faplac, son algunas de las que vas a encontrar en Hiperplac. Formosiones con descuentos especiales, pago de contado, recibimos todas las tarjetas de crédito y débito, cheques a plazo, Hiperplac, maderas y diseños, Intendente Maciel 242 en Villa María. Dos minutos de las once de la mañana en toda la República de la Argentina. Aquí estamos en vivo, claro, volvió Nati. Hola Nati. ¿Por qué el tipo, viste, como que gritaba así? Y Marcos, ¿cómo estás Marcos? ¿Todo bien? Más serio los saludabas. ¿Por qué más serio a Marcos? Hola Marcos. Porque bueno, Nati, ya es parte del staff, vos Marcos, eres una figura difícil de conseguir. Te hacías rogar Marcos, queríamos que estuvieras, no venía. ¿Dónde está Marcos? De viaje, nos metía viaje ahí al medio, viste por ahí. ¿Cómo estás Marquitos? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy te salté Nati, viste como que te dejé acá. Perfecto, gracias. Te hicimos bullying con Marcos. ¿Te sientes ahí? ¿Todo bien hermano? Por lo menos sí. Me alegro, me alegro. La charla de los negros en vivo, así de amigos. ¿Cómo estamos en Alas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, Bárbaro. Estamos a full, ya empezamos la segunda mitad del año, con muchísimos proyectos. Y bueno, arrancando un poco más intenso, con los preparativos para el fin de año. Bueno, los chicos, aparte de sus clases cotidianas, se les suman ensayos. Decirte que ayer, feriado, pobres los estuve llevando a la academia a ensayar. Pero bueno, se disfruta también. Hoy estamos empezando el invierno, 21 de junio. Un dato... No, irrelevante, no. No menor, chicos. No menor. Bueno, que con esto ya entramos en la etapa de ustedes, más que nada, de preparaciones, ¿no? Exactamente, como una referencia. Claro, digamos. Ya estamos empezando el invierno, digamos que es primavera y ya ahí estamos a... Lo digo por el dato verde, pero por otras cosas también, seguramente. Por supuesto, por supuesto, Leo. Bueno, muy feliz de que me haya acompañado Marcos. Como vos decís, es una figurita difícil. Pero bueno, no es fácil por ahí acomodarse en el horario. Bueno, es un placer. El profe, uno de los más importantes para la academia. Aparte, bueno, es una persona que a mí me enseñó muchísimo el trabajar en lo que es ritmos latino en pareja. Salsa. Salsa y bachata. Pero principalmente este año se ha enfocado en la salsa, en todos sus niveles. ¿Cuánto hace que bailás? Entre salsa y bachata, ¿ambas corren igual o me quedo con esta? Mira, siempre empecé más, fue más por la salsa, ¿sí? Que arranqué. Y en quinto año de la secundaria, tengo 32 ahora, así que hace bastante. ¿Y te vas perfeccionando? El que baila, el bailarín para la persona está del otro lado. Y sabes, bueno, principalmente uno siempre se va capacitando, ¿no? Porque si bien es muy extenso, porque realmente abarca muchísimos géneros, uno nunca termina de aprender, ¿sí? Y siempre quieres seguir sumando. Y se da cuenta que cada vez que va aprendiendo, se da cuenta de que cada vez hay más cosas para aprender. Y aparte que se van funcionando muchas cosas, van cambiando muchas cosas, hay muchos estilos que van apareciendo nuevos, que también están buenos. O sea, ha cambiado muy mucho a lo que era hace 15 años atrás nomás, ha cambiado muy mucho hoy en día. Muy mucho la salsa. Claro, eso tiene que preguntar, ¿no? Porque a lo mejor la señora que está del otro lado dice, bueno, yo aprendo, por ejemplo, ¿no? Del tema que estamos hablando hoy, yo aprendo a bailar salsa. Muy bien, aprende a bailar. Y a lo mejor decís, che, bueno, ya sé bailar salsa. No, no, va avanzando, digamos. Es como todo, ¿no? Hay que ir perfeccionándose porque hay cuestiones que, digamos, uno no, no, no. ¿Cómo sería eso? ¿No las conoce? En cuanto a lo que es, musicalmente no ha cambiado mucho desde que nació la salsa, ¿sí? Bien. Pero en lo que es el baile, sí. Se han aceptado muchas cosas que quizá antes estaban un poco cuadradas. Claro. Cuando yo arranqué, la salsa era, únicamente salsa, era salsa a los ángeles en uno y para de contar, ¿sí? Si el que bailaba son y que era cubano, bailaba son, el que bailaba salsa, bailaba salsa. Y hoy en día se ha fusionado todo eso, claro, ¿sí? Han nacido muchos estilos nuevos que han fusionado dos géneros, ¿sí? O más. Y esto, digamos, esto, la fusión de la música, sin lugar a dudas, ha llegado al baile, van de la mano. Pero es algo que se viene dando en muchos géneros, ¿no? Y la salsa es eso, en realidad, es la fusión de un montón de cosas. Justamente por eso se llama salsa. Exactamente. Leo, para contar un poquito de brevedad de la historia, la salsa como salsa nace en los años 60, ¿sí? Esto, aunque no creas, no nace en Cuba la salsa, si bien tienes principalmente en Cuba, es en Nueva York. En realidad, músicos cubanos, ¿sí? Con toda la influencia africana y su cultura cubana, empiezan a hacer este trabajo, ¿viste? Que hacen los músicos, que empiezan a tocar, que empiezan a combinar y a sonar. Con jazz y con otros estilos sale lo que es la salsa. O sea, salsa es justamente, como decía Marcos, fusión de muchos estilos, logrando un género que se hizo terriblemente popular y famoso. Lo que era en Estados Unidos era una locura. Y después, bueno, trascendió al mundo. En Cuba se baila muchísimo la salsa, por supuesto, principalmente. Pero ellos empezaron con lo que era, por supuesto, su folclore, ¿no es cierto? Como acá o como en cualquier lugar, el folclore cubano, que es la rumba, por decirte. La rumba es un folclore cubano que tiene su origen africano y que en Cuba nace, ¿sí? Bueno, todo eso después migra cuando estos cubanos migran a Estados Unidos. Se junta con estos otros músicos y hacen y crean lo que es la salsa. Cubanos, puertorriqueños. Cubanos, puertorriqueños, colombianos, todo lo que es jaribeño. Cada uno tenía su estilo y, de hecho, era similar lo que hacían, pero cada uno tenía lo suyo y había mucha guerra de egos. Y a una persona, que creo que era un productor de ellos en Norteamérica, decide probar si podían juntarlos a todos, ¿sí? Para hacer algo y entre ellos pensaban que iba a ser un desastre porque realmente había mucha guerra de egos. De hecho, hicieron un ensayo y fue un desastre. Se pelearon todos. Ninguno quería aceptar que alguien quisiera meter algo de lo suyo. Sus influencias. Claro. Y hasta que un día lo hicieron en un estadio y explotó. Fue una locura. Y ahí nació realmente la salsa, ¿sí? Se mezclaron todos los géneros. Todos los condimentos. Y salió algo que ni ellos podían creerlo, que estaba saliendo porque era genial y se empezaron a copar más. De hecho, justamente hoy en día cuando escuchás a un cantante colombiano quizá hacer salsa, quizá usa mucho de lo cubano. O a un cubano quizá se mezcló todo, ¿sí? Está muy bueno lo que hay hoy. Es muy, muy barrio. Y ahora, ¿es difícil aprender a bailar salsa? Mira, a ver. Hoy en día la gente quizá conoce más la salsa por la bachata. Y en un principio fue siempre conocer la bachata a través de la salsa, ¿sí? O sea, es algo que va cambiando. Como difícil, no lo es. No lo es. Quizá es un poquito más fácil la bachata aprender, ¿sí? Pero no es difícil. Claro, lo que se me refiere, Marcos, es que por ahí la gente lo primero que ve, o por lo menos nuestra experiencia, y por ahí con colegas lo hemos charlado y pasa lo mismo, es que la gente entra por la bachata a tu academia, ¡ay, yo quiero aprender bachata! Claro. Y después cuando ve la salsa, muchos se enamoran de la salsa. Es algo que... El tema de la salsa, ¿te acuerdas que te dije? Nos va a llevar varios programas. Es interminable. ¿Sí? Vos decís, es difícil aprender a bailar salsa. No es difícil, pero no termina nunca. Y después el tema del tiempo, ¿en qué tiempo vas a bailar? ¿En uno, en dos? ¿En tiempo de chacha? ¿Cómo sería eso? ¿En tiempo de uno, dos, chacha? A ver, bueno, el chachacha es otro género, ¿sí? Que es muy conocido. Yo conozco, por ejemplo, yo trato siempre de ponerme, muchas veces en las entrevistas, se ríen otros productoras, pero yo trato de ponerme en el rol, no trato de ponerme, soy del rol de la gente que está del otro lado, porque a lo mejor, yo pienso en la gente que decía, uno, dos, o el chacha, o el chacha, 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 chacha. Sí, bueno, ese uno, dos, chacha, chacha, es como, digamos, en un momento, no sé si por los 90, sí, en los 90, por ahí, cuando empezó todo el tema de los fitness, trataron de hacer, de llevar el chacha a eso y lo contaron mal, ¿sí? O lo hicieron para que sea más fácil, para que sea más estilo fitness, entonces lo cuento como uno, dos, chacha, chacha. En realidad, musicalmente, no coincide con eso, es otra cosa. A ver, ¿cómo sería? Bueno, tenemos el uno, dos, chacha, chacha. Sí. ¿Y cómo sería correctamente? Uno, uno, dos, tres, chacha, cinco, seis, siete, chacha, uno, dos, tres, chacha. Típico de Cuba, tradicional, es como decir, a ver, acá, te digo algún paralelismo, el paso doble, del cuarteto. Bueno, era un baile en pareja, muy tranqui, que tenía su conteo musical, pero se bailaba en bailes populares. ¿Qué sucede? Los músicos empiezan a escuchar que mientras bailaban, como es tan cadencioso, se sentía un sonido, como un escobillado, un cepillado de los pies, ¿sí? la gente sin querer escuchaba entonces ellos mientras tocaban justo en el tiempo lo vamos a acentuar un poquito a ver cómo suena con el cha-cha y entonces si se baila vos te dicen, en qué tiempo se baila el cha-cha el tiempo de cha-cha claro, yo conozco por ahí ahora me acuerdo, me recién quería recordar de dónde el cha-cha miren, un ejemplo muy malo, no sé si malo pero yo viendo Tinelli sé que bailan el cha-cha-cha por ejemplo es una pavada lo que digo pero no sé si es ese el ritmo que es, claro y aprovecho perdón que les corte disculpenme que les corte aprovecho para ya que salió el tema y ustedes van a decir seguramente que no es el cha-cha-cha lo que vemos ahí como por ejemplo, ahí sí que entiendo lo voy a decir, y a veces el cuarteto no es es un show más televisivo y demás pero digamos, nunca no muestran no es un punto de referencia y tengo entendido como que mucha academia de baile dicen, che mirá no se guían porque no es tampoco tan así no y con esto meto una polémica totalmente porque realmente quizá se dan muchos ritmos dentro de ese show entonces quizá el coach no no hace quizá es un coach que es profesor de jazz y tiene que hacer una coreo de salsa y bastante bien lo que hace, ¿no? pero realmente no se respeta quizá técnicamente como realmente es claro, claro de hecho hubo en un momento en Showmatch una persona que estuvo que es un referente de lo cubano acá en Argentina que es Pablo Padrón y él estuvo un poco metido así y bueno él lo remarcó muchas veces a eso pero bueno, en fin después cuando estemos parados ahí te vamos a hacer la pisadita y chacha así que por favor guardo porque yo hasta ahora digamos te cuento Marquitos para vos que es tu primera entrevista con nosotros yo ando muy bien con la profe Sognotti ah, en Flamenco él se catalogó como que es bárbaro ando muy bien para Flamenco es más creo que hoy pasó una participación especial en el Teatro Verde a fin de año incursionándome en la no te lo conté yo lo pensé me meto en la coreo bailo y salgo de nuevo sería una locura 30 segundos acá lo hice con la mañana de 20 en la presentación no fue lo mejor pero bueno es como que yo en los en los cierres de año te he visto como algo que lo tenés contenido así tiene que salir exploten a algún momento no sé falta que me metan es que yo por ahí es que yo estoy al lado y los veo a ustedes con una pasión me encantaría formar parte pero no así chico y la señora que está del otro lado que nos ve cada mañana con Zumba ahí es un desastre en Zumba te le complico Zumba sí un desastre quizá lo mejor que es muy rápido por ahí sí no, no pero mirá vos me sorprendió en Flamenco yo me había te acordás siempre le hablamos y la persona está del otro lado y aquí quiero llegar con esto también dice seguramente nos está viendo y dice mirá yo capaz que andaría bien en Brasilero en Ayer por ejemplo en Sancho Bachata yo pensaba lo mismo y mirá no sabía que para mí el lado de las castañuelas era lo mismo había algo en el fondo y bueno vamos a probar ahora en salsa un castañuelero no sé quiero remarcar una cosita simple lo que vamos a ver ahora que vamos a bailar es salsa en uno en tiempo uno o sea que entra en el tiempo uno es salsa estilo Los Ángeles se adapta la salsa al tiempo de pisada en uno porque la simplifica como toda danza por supuesto que nace en su origen pero después para enseñarla como escuela se institucionaliza y para ello se necesita establecer un tiempo una pisada correcta hay un montón de parámetros que hacen que la danza se enseñe a modo escuela o academia porque está la danza callejera o la propia danza que la tenemos todos que es bueno suena la música y bailo y hago lo que me salga no importa eso es totalmente válido pero sale de los estándares de algo técnico reglamentario lo que vamos a ver ahora disculpame Leo que ya seguimos con eso es justamente salsa estilo Los Ángeles en uno si en pisada uno como te decía se puede entrar en el tiempo dos pisada de chacha y bueno hay un montón de variantes se puede bailar en tiempo de rumba si suena la clave de la rumba hay que hacer interpretación de rumba bueno te digo que es infinito es para aclarar bueno ahí por ejemplo estamos mirando las fotitos es una presentación en Comadreja Comadreja es un lugar muy popular en Córdoba en donde digamos que se congregan todos los que son los certámenes seminarios talleres congresos más importantes vienen figuras mundiales donde bueno ese escenario lo pisaron las mejores figuras de la salsa del mundo en verdad sí ahí estamos bailando con uno de los grupos yo te quería preguntar una a ver lo paso limpio si hablamos del fútbol Messi sería un destacado en la salsa o en la bachata en la salsa más que nada algún bailarín o alguien destacado y dirá che mirá este es grosso bueno marco es medio difícil de comparar así porque no todos hacen lo mismo si quisiera decirte algún referente que me gusta mucho bueno Eddie Torres que hace mambo me encanta Fernando Sosa pero después por ahí tenés a Fernando Sosa que te baila en uno tiene su propio estilo pero son dos cosas completamente distintas y no son comparables por eso hay muchos realmente Johnny Vásquez que también hace el referente a la salsa en uno Johnny Vásquez son todos de distintas nacionalidades claro lo que pasa es que los ángeles Johnny Vásquez hace los ángeles y Sosa tiene su propio estilo y como ellos hay muchísimos sí hay muy muchos bueno no sé si viste en el show este de Estados Unidos que ahí no me sale el nombre de las estrellas donde estuvieron Karen y Ricardo que son que son ella es argentina ella es argentina y él es chileno campeones mundiales pero o sea son destronables son algo pero ellos ellos hacen show es una locura verlos son increíbles ellos ya hace no sé cuántos años que son los mejores del mundo exacto son imbatibles pero obviamente estamos hablando de que ellos compiten en escenarios o sea quizá en otro estilo quizá hay otro que los supera a ellos claro sí sí en su estilo al ser tan variado podemos encontrar bueno y hoy nos acompaña Gustavo bienvenido Gustavo que ya también forma parte del staff de la mañana sí Gustavo ya lo vamos a meter también pobre Gustavo Gustavo yo lo que me olvidé decir el otro día es que Gustavo también da clases conmigo yo tengo un montón de profes conmigo si Gustavo él da el grupo de iniciales me acompaña hace del año pasado trabaja conmigo bueno ya va a aparecer lo miro y está fuera de cámara aparte bueno de ser también mi amigo y bueno hoy tenemos como te decía invitado todos los chicos quieren venir todos quieren venir y sí Nati dale dale pero por ahí bueno Edi Emma Rebola quería venir pero dice tengo que fichar tarjeta hasta las 12 hasta las 12 no me puedo desocupar pero se muere por venir y Emma Rebola ya lo vamos a traer que le gusta la cámara para ahí un montón yo cuando estuve en el cuarto aniversario un montón de gente muchísimo muchísimo y se siguen sumando gracias a Dios Leo te cuento que armamos un cuarto grupo ahora este mes sumamos un grupo más de inicio ¿a quién nos metes la clase? ya no sabemos de trasnoche sí de trasnoche no no es una locura guayquito que hay me dicen Nati dale las clases son todas una hora generalmente de una hora sí ¿es el tiempo previsto una hora o puede haber clase más extensa siempre un poquito más hay veces se van porque claro pero digo a ver el común es una hora ¿no? es el tiempo estipulado pero siempre o sea uno honestamente no se está mirando el reloj y aparte hay veces como nos pasa con Marcos somos tan apasionados por ahí no nos damos cuenta y sí pasa que por ahí ¿cómo te das cuenta? porque te empiezan a caer los de la hora siguiente y terminan diciendo bueno vamos aparte bueno Marco por ahí está terminando la clase y lo ves que están re enganchados y bueno bailan otro termita libre ah claro bueno ayer ¿quién fue hoy la mañana? ah nuestra productora Moni me contaba me dice que no sé si serán los suyos yo le digo los suyos los alumnos en la en la costana estaba en la costa de Villanovense y en la famosa explanada en la colinita de la costanera estaban bailando todos los domingos van todos los domingos bueno el precursor 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 de eso fue Gustavo claro un visionario Gustavo exactamente te digo si empezó Gustavo así un día y desde ahí ¿y hubo algún concurso algo ahí? ¿algún acto? no se baila libre la idea es esa justamente no que no haya banderas exactamente y van a toda la academia es como decir claro van todas las academias y eso no hay banderas si van y realmente es lindo vamos a hacer un día chicos encuentro que tiro la idea acá en vivo Gustavo encuentro yo voy a conducir por el mati y los bizcochos yo los domingos estoy medio del pedo hacemos una onda encuentro de banderas no encuentro sin banderas sin banderas porque la idea es sacarlo con toda la academia de Villa María y la región hermoso conduce Leo Roganti coordina Marcos vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo y vos Nati te hemos dejado fuera no no mirá yo trato de no agarrar más cosas porque me voy a agarrar loca qué lindo pero Moni me hizo el comentario hoy me dice vi que estaban bailando y llegaron un montón exactamente se llevan el mate los bizcochitos y van bailando y es algo tan espontáneo como te digo se vienen por ahí de Belville de Marcos Juárez van viniendo y los chicos si se divierten muchísimo aplican lo aprendido y comparten con sus compañeros los compañeros de atrás acá ahí estamos escuchando un tema perdón subí la música haces una clase la amo la amo la amo es un clásico ¿no? este tema es un referente de esto o no? hay algunos temas de ella que son una locura eso es una locura pero eso es un cha 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 es un cha 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 estamos en la salsa brother no perfecto el tipo lo barriaba como si estuviera pero vale Jorguito no a mi CELA CRU amo el tema de CELA CRU me tramite una alegría la salsa de hecho es eso ¿no? arrecotin arrecotan ese tema me gusta casi nadie lo conoce quizás pero para mi uno es lo mejor arrecotin arrecotan CELA CRU es un chacha arrecotina si no equivoco es con Tito Puente lo hace otro gran referente icono icono con CELA CRU él fue uno de los que estuvo en ese concierto que te estoy diciendo fue uno de los que estuvo ah bueno estamos hablando de los prósers es uno de los prósers de la salsa ¿qué días hay salsa en alas? todos los días todos los días todos los días en realidad como yo te digo a los chicos el ahí está mirá subile ¿sabes para bailar solo por ejemplo? sí a ver hoy en día se está poniendo mucho de moda tenemos imágenes dire te voy a pedir un favor de de alas puede ser de como fotos imágenes de alas para para mostrar ahora la primera que tengas a mano para poner te quiero vení vení mientras veamos la foto vení Marquito a recotir a recotir muy bien muy bien a ver ahí está mientras vemos la foto de alas vamos a darle play al tema musical y mostrarnos ya que pediste el tema y en una agilidad grande de la producción en el control lo han buscado entonces ahí lo tenemos 30 segundos vamos con Marquito mirá estás solo mira como perro ahí va como perro sol yo te digo baila marco todo bueno muy bien muy bien fuerte el aplauso gracias Marquito muy bien impresionante porque lo había pedido entonces bueno nosotros te hicimos baila un poquito pero está bueno porque lo que hablamos también mostrarlo ¿no? normalmente lo que lo que se hace es nosotros en las clases siempre tenemos una parte en donde se ven lo que son shines ¿si? los shines es como brillar ¿si? en inglés normalmente casi todas las figuras de lo que hacemos principalmente en lo que es el estilo Los Ángeles tienen nombres en inglés ¿si? y una parte de la clase es shines que es donde pasos sueltos claro hacemos pasos sueltos ¿si? no son en parejas es como para que vayamos trabajando por ahí de estresas y por ahí desenvolvernos en un look tenemos en un ratito de la canción justo nos soltamos y es para demostrarme un poquito cada uno si por su cuenta y después nos agarramos y seguimos bailando lo van a ver quizás si bailamos algo en pareja ahora bueno eso se trabaja siempre en clase también muy bien vamos a ya vamos a bailar ¿qué le que iban a hacer Nati? vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es el baile improvisado quiero nuevamente recordar la diferencia entre el bailador y el bailarín esta sería la parte del bailador el bailador interpreta la música pone el tema que sea y empieza agarra la pareja que sea hola no te conozco vamos a bailar salsa y no hay una coreografía si hay un respeto en el tiempo en la pisada en las tomas en la técnica que se supone que los dos nos comunicamos el mismo idioma pero lo que salga es como diríamos arte porque se improvisa y sale en el momento que eso es cuando el cuerpo es dejar que el cuerpo hable ¿no? muy bien está aprendiendo qué linda frase claro que sí el cuerpo se expresa sí me siento muy parte de Alas pero no de la hora de bailar de todo lo otro digamos ¿no? que es fundamental también sí señor aparte el baile no más solamente pero bueno ya llega ya llega asumame con María Elisa te anoto mándale un saludo le mando a la María a María María Elisa va a venir a hablar de jazz también vamos a ver quizás también podemos encontrar algún dot hasta ahora yo le conté a mi mamá flamenco es lo mío viste que la vida te sorprende en esas cosas vos te ves que has visto Marco como le todavía no fuiste a una clase nuestra como para pero me estoy capacitando acá semana tras semana ¿eh? yo voy a ir voy a ir voy a empezar flamenco sí sí y con Susana de Filippi que no sé qué quiere empezar Susi me parece bueno vamos a ver una cosa nos vamos a acomodar mientras tanto vamos a ver una de las clases de alas aquí también de los amigos que nos visitan que siempre es un placer en Villa María aquí estamos mira esto es para que ustedes vean un poco lo que pasa lo que sucede en alas semana tras semana hora tras hora porque muchos se van sumando siempre van haciendo diferentes coreografías siempre van haciendo diferentes ritmos muy bien así que nosotros vamos a acomodar aquí para bailar vamos a invitar a los bailarines también a Clau y a Gus también que se sumen para bailar vamos a ver salsa a los amigos que están del otro lado que nos están viendo salsa en pareja sería así que a prepararse salsa en pareja muy bien vamos a ver los muchachos cómo estamos para que ustedes puedan observar cada aquí están están listos con nosotros estamos listos estamos preparados hay que hacer un poquito han estado calentando y demás hay que disociar el cuerpo despertar el cuerpo muy bien ahí los tenemos estamos listos música Wendell dale play dicen que andabas últimamente desconcertada porque una amiga de buena fe le aconsejaba que no tenias futuro que no seria nada un día de este mundo una relación conmigo empezaba yo nunca supe la explicación de lo que iba pasando si me preocupaba que al pasar del tiempo me ibas rechazando ajeno a todo quise salir de mis sentimientos ya que mis palabras se las estaba llevando el viento y ahora me entero yo que tu amiga con sus razones no me quería a tu lado sin conocer la verdadera historia que a mi me ha tocado vivir sin preguntar quiso destruir el amor que siento por ti pero la realidad de esta vida y es que el amor se crece se sobrepone a lo que se atraviesa al consejo de una amiga a lo que diga la gente a momentos malos caramba hay que darle frente y es que el amor se crece y se sobrepone a lo que se atraviesa al consejo de una amiga a lo que diga la gente a momentos malos hay que darle frente que importa si tu amiga no tiene dime que importa por si tu a mi me prefieres pues no estoy diciendo que tu no me provocas si ayer me regalaste a la villa del mar un besito en la boca dime que importa corazón dime que importa si me regalaste un beso en la boca niña después todo se soporta que importa que importa si tu amiga si tu amiga no quiere dime que importa corazón si tu a mi me prefieres después no estoy diciendo que tu no me provocas si ayer me regalaste a la villa del mar un besito en la boca ay mi madre ay mi madre pa que te metiste en eso vaya camina por arriba el mambo si me regalaste un beso en la boca mulata ponme lo que te notas si tu no me quieres pa que me provocas coge lo que te tocas sentimiento que me llama sentimiento que me toca coge lo que te tocas que bonito fue ese besito en la boca coge lo que te tocas coge lo que te tocas coge lo que te tocas niña coge lo que te tocas coge lo que te tocas en las cosas del amor todo tiene su proceso en las cositas del amor todo tiene su proceso y si tu amiga no entiende eso pon de tu parte y te vas a eso como dice el coro ay por dios pon de tu parte y te vas a eso te voy a enseñar cual es el proceso pon de tu parte y te vas a eso pon de tu parte y te vas a eso pon de tu parte y te vas a eso ay como dice ya lía ya en Japón pon de tu parte y te vas a eso Rosa Barreto con jamás pon de tu parte y te vas a eso pon de tu parte y te vas a eso pon de tu parte y te vas a eso como dice pon de tu parte y te vas a eso muy bien impresionante que manera de bailar pido permiso para entrar en plano con ustedes impresionante impresionante Qué manera bailar y en el intercambio que metieron ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Cómo te sentiste? Perfecto, como siempre Te veo, te veo Me contagia el ritmo De esta salsa Va uno al lado del otro aquí, así nos pueden tomar bien Ahí está, Marquitos, qué bien, ¿no? Impresionante, ¿eh? Clau, ¿cómo te sentiste? Bien, cómoda ¿Es uno de los ritmos que te gusta hacer? Me gusta mucho ¿Más que la bachata? Sí, sí Mirá, para que ustedes vean, ¿no? Las concedimos a ella No, pero bien Todo el mundo empieza por la bachata, Leo Pero bueno, obviamente es un ritmo un poco más complejo Y esto es una salsa súper tranqui Sí, hay muchas más rápidas Este es modo tranqui Aparte, bueno, se ha reducido el espacio Uno reduce los movimientos Pero como te decía recién, 100% improvisación Y esto es lo que se genera en la salsa Bailo con él, le hago cambio, bailo con ella Y cada uno tiene su propio... Y esto también pasa a nivel, por ejemplo Con muchas más parejas ¿Y suceden los cambios esos también? ¿Así? Todo el tiempo ¿Qué es? A ver, nos citemos Por ejemplo, cuando vayan a la costanera ¿Qué pasa? Que decís Yo veo que hay 15 parejas bailando Y también, bueno, viene el cambio Con un cambio no hay problema Totalmente De hecho, hay incluso juegos dentro del mismo baile En donde se puede hacer algo social ¿Sí? Y que se pueda hacer así todos juntos ¿Sí? Hay cosas Hay cosas Hay cosas de Cuba, por ejemplo Que es la rueda de casino Que se pueden hacer y están buenos Que es un juego Y se bailan Bailan todos con todos Se van intercambiando Está muy bueno Yo le agradezco la visita Esto es el baile de mostrar los pasos Podemos hacer lo que sea uno Por supuesto Un paso salsero A ver, por ejemplo Yo me acuerdo Pero vos lo haces conmigo Yo lo hago con vos Yo lo hago con vos Venite de este lado Ahí va, muy bien Ahí está A ver Pero vamos a hacer un paso Con Celia Cruz Me gustaría que la señora Ahí está Es rapidito Es rápido este Pero antes de ponerlo ¿Cuál sería el paso? A ver, Leo ¿Cómo está Marco? Bien, aprendí a bailar salsa ¿Cómo sería? Para arrancar Lo más fácil Es empezar con el uno El tiempo fuerte Empezarlo con el pie izquierdo Muy bien El pie izquierdo se va adelante Adelante Y ahora vuelvo sobre el derecho atrás Y junto Bien Sí, esa es la mitad del básico Izquierdo, derecho, izquierdo ¿Cómo es? Izquierdo, derecho, izquierdo Izquierdo El peso en el izquierdo El peso en el derecho Y el peso en el izquierdo Perfecto, vamos dos Me parece que es esto lo tuyo Es esto lo tuyo Vamos a ver Vos tenés que ir a una clase Vamos a ver Vamos con el ¿Cómo seguiría? A ver Es lo mismo pero hacia atrás Izquierdo, derecho, izquierdo Pero con derecho Ahora Ah, para atrás Para atrás Ahí está Peso Hácelo Hácelo A ver, hácelo Sería izquierdo, derecho, izquierdo Derecho, izquierdo, derecho Hay un juego ahí Muy bien Acompañado después por todo lo otro Sí, siempre y cuando vos uses un poquito de flexión en las rodillas Muy bien Vamos nomás Clase de salsa A ver 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 5, 6, 7 Salió en la primera Salió Sin música lo hacemos La señora está en casa Del otro lado También lo puede hacer con nosotros Corra a la mesa de la cocina Que esto es clase en vivo Pasito el primitivo Ese es el básico, digamos Es el básico básico Muy bien Vamos Entonces, izquierdo Izquierdo, derecho, izquierdo Derecho, izquierdo, derecho Muy bien ¿Cómo seguiría? Lo hagamos dos veces ese Y después metemos otro 5, 6, 7 Se fue Música 1, 2, 3 5, 6, 7 Uno más 1, 2, 3 5, 6, 7 Perfecto Ya estoy ahí Guarda que ya estoy ahí Ahí está Muy bien ¿Qué otro tenemos? Ahora lo mismo Pero hacia el lateral Va a ser Abro al izquierdo Derecho Izquierdo junta Y lo mismo hacia la derecha Derecho Izquierdo Derecho Bien, Leo Excelente Guarda que creo que lo mismo es la salsa, chicos Vamos ¿Tenemos música, DJ? A tiempo musical va a ser medio rápido ese No, pero no importa Sería así, mirá 1, 2, 3 5, 6, 7 Con ese tema sería así Pero lo vamos a hacer dos tiempos menos Para la señora No por mí, yo por la señora Hacemos entonces dos Adelante y atrás Bien Y dos laterales Perfecto 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 5, 6, 7 Izquierdo Izquierdo Derecho, izquierdo Derecho, izquierdo Me planto Abro 1, 2, 3 5, 6, 7 Bien ahí Excelente, Leo Me mezclamos dos pasitos ahí Viste que le metí hombro Le metí así ¿Le metiste? No sé si va el hombre en la salsa Sí, por supuesto, muchísimo Y un paso difícil Un paso difícil Uno difícil O ya para mí esto es difícil Un tango Ah, para vos, para ser vos No, no, algo difícil Esto es más complicado A ver, ¿qué sería otro paso? La vuelta ¿Cómo es la vuelta? Por ejemplo En cuanto a El giro Y el contra giro con cosas A ver, a ver Yo puedo hacer un contra giro Y cuando vuelvo ¿Sí? Tú 5 1 2 A 2 2 2 Y Ay, jueguito Sí, yo en el Tu, tu, A, U, I Me perdí Pero luego me acaba Pero dentro de todo eso Está ese 1, 2, 3, 5, 6, 7 Que vos aprendiste ahí ¿Sí? Claro Siempre Izquierdo, derecho, izquierdo Derecho, izquierdo Izquierdo, izquierdo, izquierdo Derecho, izquierdo, derecho Izquierdo Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 Izquierdo, derecho, izquierdo Derecho, izquierdo, derecho Izquierdo, derecho, izquierdo Derecho, izquierdo, derecho Izquierdo, derecho, izquierdo Derecho, izquierdo, derecho Está siempre Sí, a mí me sale la patadita al cielo Digamos No sé si el nombre es ese Es que te da la vuelta Que me da la vuelta ¿Pero jugás? ¿Jugás? Jue el chiquito en el labio No tengo Me gusta la salsa Me gusta la salsa Es muy linda Es un ritmo muy divertido Muy alegre Creo que hay que encontrarle primero el paso Que es lo que nosotros siempre mostramos aquí Con todos los ritmos de la mañana Es un poquito, cuando hacemos el juego este De los pasos Es para que la gente vea por ahí Nosotros lo vemos bailar ustedes, una locura Pero digamos, bueno, a ver, como sería Ese pasito, yo le llamo Primitivo, no sé si Para principiantes, el básico El básico, el básico ¿Por qué me compré como primitivo? El paso básico, claro, para la gente de otro lado Para que lo pueda ver Y después, bueno, por supuesto, me encantaría Que a futuro volvamos a repetir Un flamenco, un salsa Porque no los podemos mostrar en una sola vez Y siempre viendo que tenemos a la señora de otro lado Que seguramente una dice A ver, lo voy a intentar Y también lo he intentado con nosotros A lo mejor, yo soy de madera, chicos A ver, pero digamos, se puede Siempre se puede ¿Qué noto yo en esto? Es un poco de Seguir los pasos Va acompañado La valentía El coraje El no tener vergüenza también Creo que va acompañado de eso Me parece que cuando uno Y en esto me lo pueden decir ustedes Cuando uno deja de tener vergüenza Creo que es distinto, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Clau, a eso? ¿Comenzaste teniendo un poco de vergüenza? Sí, muchísima Yo empecé con Bachati Y la verdad que era muy tímida Y eso cuesta muchísimo Porque estás en contacto directo con el varón Hay miradas, hay gestos, hay un montón de cosas Que se van dando de a poco Y cuando más te aflojas Es mucho mejor Sobre todo porque el varón te marca Y vos tenés que esperar esa marca Y responder a eso Es como que muchas veces notamos que En diferentes géneros El hombre a veces lleva a la mujer ¿Está bien dicho? Así es, el hombre lleva a la mujer Siempre, siempre Es como dice Nati en las clases El hombre manda solamente acá Yo les aclaro Bueno, chicos En el único lugar en el mundo Que puede mandar el varón En el baile En la clase de baile En el baile solamente Porque si es el varón El que decide qué hacer Y la chica tiene que Después no Después bueno, ya se sabe cómo es Lo tiene cortito Lo tiene cortito Usted Si yo cuando voy a Alaca Tanto, Nati, está full Yo, tiene un minuto Nati Y yo me voy a reta mismo aquí en un momento Chicos, muchas gracias por la visita Marquita Ha sido un placer Bueno, y quiero agradecer a los chicos Que me acompañaron Sí, siempre Bueno, los dos Particularmente ellos Muchos más Del grupo también Pero bueno En especial a ellos Quiero agradecerles Porque siempre me están apoyando en todo Son bellísimas personas Y amigos Y bueno, alumnos Aparte, obviamente Que bueno Más allá del orgullo De verlos evolucionar Son hermosas personas Quiero decir Acotar una pequeña cosa Lo que decía Clau Al principio yo era re tímida Ayuda muchísimo a las personas No creas que para aprender baile Tenés que ser súper extrovertido No, no, no O tenés que tener un conocimiento previo No, realmente Si vos vas a tomar clases de baile La idea es que Para comenzar Nosotros siempre decimos Que el mejor alumno Es el que no sabe nada ¿Sí? Porque no viene ni con vicios Ni con... Viene así como una hoja en blanco Para crear ¿Sí? Para explotarlo Para potenciarlo Y bueno Fue un poco lo que sucedió Y esto ayuda muchísimo Desinhibir a las personas ¿Sí? Estamos muy prejuiciosos Con el cuerpo Con el tabú del otro Es más Nos cuesta hasta abrazarnos Leo ¿Sí? Bueno Todas estas cosas Se caen Y nace lo más humano En las relaciones sociales Y lo más sano Se quedan con nosotros No se vayan Vamos a repasar Dile La consigna del día de hoy En la mañana Gente que está participando Con nosotros En esta linda mañana de 20 Hoy juega la selección Argentina ¿Cómo crees que Sale el partido? ¿Cuál es el resultado? ¿Y quiénes hacen los goles? Tenemos que estar participando Pero Nati va a responder La consigna del día de hoy Juega la selección ¿Resultado? ¿Y quiénes hacen los goles? Nati ¿Resultado? Dos a uno Porque Vamos a tener peleada Muy bien Pero vamos a ganar Dos a uno Entonces tenemos Los goles de Argentina Agüero y Messi ¿Y el de Croacia? Argentina Nati Marcos ¿Cuál sería su respuesta? Yo creo que uno a cero ¿Uno a cero? Sí Uno a cero Martín Ani Y yo dijimos lo mismo ¿Y gol de quién? Puede ser de Messi Ojalá sea de Messi Pobre Messi Ojalá Ojalá Para acá Bus Yo creo que un gol va a haber Viste que vienen difíciles los partidos Vienen muy empatados Pero creo que un gol va a haber Y ojalá que lo haga Messi Porque se lo merece Se lo merece Se merece Se lo mismo Se lo merece El tipo estaba Uno a cero Gol de Messi Sí ¿Por acá, Clau? Yo creo que va a ser un partido difícil Pero lo vamos a ganar Uno a cero Gol de Messi Muy bien Bueno, bueno Está todo Estamos todos Porque mirá como es todo, ¿no? Para Islandia Cuatro a cero Tres a uno Impresionante Después quedamos todos Ya ahora Uno a cero Viste ahí Dos a uno Nati Por ahí Así que muy bien Chicos, le agradezco Nos quedamos acá Pausa cortita A la mañana de 20